En torno a la mesa del Tenedor Libre de Mirta se produjo un suculento encuentro entre la anfitriona, reina madre de la televisión argentina y la rapera Miss Bolivia, o sea, dos seres pertenecientes a universos paralelos que por algún designio del macrocosmo mediático terminaron estableciendo un curioso contacto, ¿viste? Miss Bolivia, ¿por qué Miss Bolivia? ¡Impacto! Originalmente, cuando empecé a hacer las canciones, bueno, ahora son mi repertorio, vivía en la calle Bolivia. O si no, la palabra represión también, nos reprimieron, bueno, pero hay que ordenar. No sé qué pasa, cierre la tranquera. Que hay efectivos de la fuerza que realmente realizan todo el tiempo abusos de poder. ¡Todo lo hiciste, todo lo hiciste! ¡Ya lo quisiste con el comisario! Y esa gente tiene que ser sancionada. Hechos simbólicos, psicológicos, todo tipo de violencia en sus múltiples expresiones, y eso también debería ser regulado, auditado, frenado, porque ahí también hay derechos individuales que están viéndose cercenados. Es tan buena. Me parece raro llamarte Miss Bolivia, pero... Paz, Paz. ¿Me puedes llamar Paz? Bueno, Paz, te llamo Paz entonces. ¿Tenés chicos? ¿Estás en pareja? Me casé hace tres meses. ¡Qué linda! Durante muchos años tuve novias. ¡Es maravilloso! Parejas, convivientes, concubinas. Sí. Y bueno, hace un par de años me enamoré de un hombre. No me digas. Que bueno, está acá. Gozas de la almeja y también de la cholga. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. ¿Por qué? ¿Qué se produjo en tu vida? El amor. ¿Apareció el amor? Sí, además nunca fui prejuiciosa a la hora del amor. Vamos, animate. Nunca tuve como un totalitarismo o absolutismo. Solo me gustan las mujeres o solo me gustan. Entonces, siempre abierta al amor cuando era el momento, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos muy felices, estamos con nuestra casa en obra. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. El año que viene vamos a comenzar un proceso de adopción. ¡Vamos, Argentina! No sé, la factura que tengas. ¡Solid, solid, 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 solid. ¡Más, ¿o qué? Recibo de sueldo y es como cambia el concepto de una familia, un niño que tiene que encontrar una familia. Nuestras entrenos. Sí, sí, sí. Gracias. Felicitas Paz por haber confesado su homosexualidad. ¿Qué tiene que ver? ¿Y después qué ha cambiado, no? Sí, hombre. ¿Cómo se puede ir por cambio? No sé si es homosexual. La verdad es que a veces... Libertad de amor. Son etiquetas como... Libertad de amor. Una amistad. A mí me parece que el deseo es nómade, que el deseo es flexible y que hay que acompañar con eso. De cada tanto me fumo un porro. Escuchen y aprendan. Yo misma me confieso, yo también he evolucionado y he cambiado. Estoy más abierta, tengo una apertura mental que antes no tenía y poco a poco se va produciendo. Pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Ay, qué locura. Antes como... ¡Ay, ay, ay! Te estremecía. Me con miedo. ¿Qué? Cachó un rayo. Sí, 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 yo me imaginé que era un rayo, por eso dije, vayan a ver qué está pasando. ¿Qué corno pasa ahí? Sí, está esa voz, caché. Me está diciendo que la quiero un rayo. Me está diciendo que la quiero un rayo. Me está diciendo que la quiero un rayo. ¿Te dio, no? Pero estabas ahí, ¿eh? Tiene otro canal esta. ¡Sácalete! ¡La agarraba! ¿Me parece? No, es genial esto. ¿Qué son los fueros exactamente? Bueno, son perro gato. Ay, esta mosca, ché, es terrible. ¡Concha de tu madre! Los puestos estaban en la vereda y eso es de dominio público, es espacio público. Me importa tres carajos. Veinticinco por ciento de la gente en la provincia de Buenos Aires. Chicos, ahí están hablando. ¿Se puede evitar, por favor? ¿Eh? ¿Qué quiero a mi casa? ¿Quieren mostrar la ropa, chicas? ¡Obvio! Estos zapatos me los compré en once. Está bien cocusa, alta llanta. Esta remera es de feria americana. Esta campera la compré también en un negocio de once. Vamos, Argentina, que se puede. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Paga la plata. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó. Y a la gilada ni cabía. Y a la gilada ni cabía. ¡Gol! Y con mucho amor. Los del once están encantados. Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo. De esta manera, haciendo gala de la notable versatilidad adquirida durante su incalculable carrera escénica, la chiqui pudo ejercitar una apertura mental sin precedentes para barajar el evidente choque cultural contra la dimensión desconocida desplegada ante sus ojos por su invitada. ¿Quién te dice que Virta no termina siendo una grupie de Miss Bolivia y se cante algún rap con gorrita y todo? Mene, 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 menea Para dejar a las penas afuera Mene, 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 menea Y de repente